¡Hola, buenas! Estáis nuevos vídeos de Amantes Literarias y Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo diferente. Sabemos que os gusta el tema de lo erótico, así que este vídeo es de las mejores escenas eróticas de la serie. Algunas seguro que las habéis visto y vamos a centrarnos en escenas concretas. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, os la dejamos por aquí. Que si os gusta el vídeo os suscribáis, le deis like y la campanita. Y que este vídeo es para mayores de 18. Así que si eres menor, corta. Empieza otro vídeo. La primera serie es Los Tudor. Habla sobre la guerra de las rosas inglesas. Es una serie histórica con muchas escenas sexuales. Y es que el protagonista, o sea, Enrique VIII, estuvo casado como 8 veces, ¿no? Casi nada. Así que imaginad el desfile de mujeres y de situaciones sexuales. Pero es que hay una que se nos ha quedado grabada. Y es que él acaba de conocer a Ana Bolena. Y tienen una relación sexual oral. Y ella le da una mamada a él, o sea, felación o como queráis llamarlo, por primera vez. Y él está flipando porque no es que le han hecho algo así, miran. Pues me caso, me caso. Sí, 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 le gustó tanto que mira, dejó a la hermana por ella. Sí, es que... Y también hay otra escena. Con Henry Cavill. Uf. Es que ese se me ha quedado a mí grabar, sobre todo. Henry Cavill. Bueno, cuéntala tú. No, cuenta, cuenta. Henry Cavill, que es el protagonista de... Bueno, todos lo conocéis de Superman. Pero en esta serie pues estaba mucho más jovencito. Menos potente, pero vamos, igual de guapo. Y tiene una escena con una muchacha que no era su mujer ni nada. Y bueno, el padre de ella pues lo encuentra junto. Y pues está ya un poco en la ira del padre. Y le pega a ella. Y se encuentran de nuevo. Y ese encuentro es un poco hot. Porque dice él, ahora sí vamos a terminar lo que empezamos. Ahí os lo dejo. Y ahora he llegado a una serie que es nueva de Movistar. Que es Instinto y está protagonizada por Mario Casa. Bueno, Mario Casa es un poquito a estilo de 50 sombras de Grey, ¿vale? Mario Casa es un empresario que tiene muchísimo dinero. Pero no sabe relacionarse con las mujeres. Ni un poco con los hombres. Es un poco asocial, ¿vale? Entonces va a una fiesta en la que nadie puede verse la cara de nadie. O sea, tú vas con una máscara y tú vas a hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Y es una escena en la fiesta que yo me he quedado un poco... Hay una escena en la que está él solo, haciéndoselo a él solo. Y es un poco impactante. No voy a decir lo que hace porque... Se ve todo. Sí. Yo voy a verla. Se ve todo. Y luego también hay una escena porque hay una nueva incorporación en su empresa. Una muchacha que le gusta mucho el tema erótico. Entonces lo sigue a la fiesta. Y luego hay una escena en la mesa de ella de trabajo con él. Que la verdad está muy bien. Para verlo también. Pues lo voy a tener que ver. De espalda. Ella de espalda. Es un poco ahí rudo. Perrito. Yo le llego a una serie en la que somos expertas. Juego de Tronos. Una de las mejores series de la historia. Está tan bien construida. Y las escenas sexuales son tan contundentes. Y hay tantas. Tantas. Aunque luego ya no hay tantas. Hay sobre todas las primeras. Ya, porque luego se centran más en los diálogos. Pero en las primeras tú recuerdas a Daenerys, Targaryen, con Khal Drogo. Que si las recuerdo, sí. Madre mía. En la primera, en verdad, en los libros no parece así. Pero en la serie sí. Él como que la viola por detrás en el primer encuentro sexual. Pero luego ella aprende lecciones de una de las esclavas. Y decide ella tener los dos cantantes. Y lo monta ahí como si estuviese cabalgando. Y mira, esa escena. A mí me encanta. Y también Jamie con su hermana Cersei. Pues también tiene algunas escenas. Sobre todo esta llamada al final. No cuando la encuentra el niño en el primer capítulo. Sino más adelante cuando le hace... Mamada. Sí. Pues mola también. Sí. Pero hay muchas escenillas por ahí también. Un montón en el burdel. Cuando tienen las prostitutas que ensayar relaciones sexuales y fingirlas. Sí, morta. Madre mía. Morta, morta. Hay un montón. Sí. Y ahora llega también una serie que es Espartacus. ¿Vale? Esta serie es hot. Y hay una escena, no me acuerdo bien de los nombres, pero hay un esclavo que es muy amigo de Espartacus que es rubio. ¿Vale? Y le obligan a tener relaciones con otra esclava. Y lo hacen a modo perrito, pero delante de todo el mundo en una fiesta, como diciendo nosotros somos aquí el entretenimiento. Y esa escena es como muy... muy explícita. Se ve todo. Y tú estás viendo cómo lo estás haciendo y no lo estás diciendo. Va, en tres. No, en cuatro ya termina y otro así. Es verdad. Y otra, yo quiero uno. La rubia. Y a raíz de eso, a raíz de que ella está casada, ¿vale? Que no nos acordamos de los nombres. Hay una que... no, pero es una noble, ¿vale? Sí. Que lo ve esto y dice, yo también quiero. Claro. Y ahora... Y deciden ponerle a su disposición un esclavo. Pero todo esto tiene que ser con máscaras para que no se vean el rostro. Claro. Y tiene relaciones con este esclavo. Y llega un punto en el que se quitan las máscaras y es su esclavo enemigo. Es Espartacus. Que cambia de esclavo. Sí. Entonces ahí se lía. También esa escena es hot. Y también es escena de la segunda temporada que a mí me marcó mucho, pero es muy... muy dura. Porque es que la ama de dos esclavas que son vírgenes, pues... O sea, le paga uno, un noble, para tener relaciones con esa muchacha y es como que le hace un poco de todo. Y es un poco duro. Es una serie muy cruda, ¿eh? Y mucha violencia. Pero es que las escenas sexuales, pues... Algunas... Aceleran la sangre. Por eso se llama sangre y arena. Sí. Bueno, la siguiente serie es True Blood. ¿Cómo se pronuncia? Es una serie de vampiros. Tiene muchísima acción. Está basada en los libros de Charlene Harris. María tiene por ahí el primero. Por ahí en algún lado. Y es una serie que tiene unas escenas sexuales muy explícita. Una de ellas es la primera vez de la protagonista, Suki Stathaus, que es una humana, que luego en verdad no es una humana, pero bueno, eso se descubre más adelante. Vamos a dejarlo por ahí, porque es un poco... Más adelante. Y él es un vampiro, Bill, que de nombre de vampiro no tiene nada. Que además es el marido de la protagonista en la vida real. O sea, que la escena yo creo que un poco de reales tiene. Stephen Moyer. Anna Paquín. Anna Paquín. Que se llama así, Anna Paquín o como se pronuncia, Stephen Moyer, que sí. Bueno, pero en la serie es Bill. Sí. Y peor. Y tienen relaciones por primera vez. ¿Qué pasa? Que ella era virgen, entonces después de haber tenido relaciones, pues siente molestias. Y él decide morderse el dedo o algo así con la sangre de vampiro que regenera y cura, introducirlo en la vagina y que así le cicatrice más rápido. Que es muy rara la escena, pero es que a mí me gustaba, no puedo evitarlo. Pero hay una escena más rara. Sí, hay otra. Hay una escena en la que yo fui para traer la grabación trapezo porque digo, no me puedo creer lo que está pasando. Hay un vampiro que se llama Eric y que es vikingo y es Alexander Skarsgård. Que os dejamos foto por aquí porque es un tío potente, ¿vale? Y que tiene una escena sexual con el hermano de Suki, que es como se llamaba Jason, en la que tienen los dos la escena. Y además es que, mira, se actúan bien, que es que parecía eso de verdad. Y yo, y además de escena, o sea, explícita, que no es de un beso y corta. No, escena de un rato. Y yo así de, esto no puede estar pasando. Porque además eran enemigos un poco. Pero es que Jason había tomado la sangre de Eric, por eso. Luego ya vas para adelante y dices, ¡ah! Pero en ese momento, al principio del capítulo, de repente te metes en eso y tú, ¿qué está pasando? Ya ves. La siguiente es La Reina Blanca, también del tema histórico Guerra de la Rosa inglesa. Es una serie que está bastante entretenida. Y vemos una escena sexual al principio de la temporada, que, a ver, es que, bueno... Era Eduardo, ¿no? Sí, él acaba de convertirse en rey, ¿vale? Y no debe casarse con ninguna mujer porque le tienen preparado un matrimonio especial. Pero conoce a esta mujer que ya había estado casada antes. Es muy guapa. Es monísima. Y hay mucha tensión entre ellos. Y esa noche de boda se desata. ¡Qué desenfreno! La noche de boda es en secreto. Ah, sí también. Encima, o sea, métele eso en una cabaña y perdía. Una cabaña de caza. Y eso, que hay escenas súper, súper chulas en esa serie. Y no solo por las escenas sexuales. Es porque tiene mucha historia. Sí. Más historia que escenas, pero esa escena en concreto es potente. Sí. Y además, que el protagonista es muy guapo. ¡Jo! Y tanto. Ahora vamos a hablaros de Outlander, que es una serie que yo creo que casi todo el mundo conoce. Una viajera en el tiempo que se va a Escocia hace doscientos y pico años. Y ahí conoce una escocés, pues, muy potente, que es Sam Hughhan, o como se diga. O William. Jamie Fraser. Y la escena, el capítulo en concreto, uno o siete, que es la boda, pues vemos la boda y lo que va después de la boda, que es la noche de boda. Y sí, hay consumación del matrimonio. Hay tres veces la consumación del matrimonio. Y sobre todo, a mí, en vez de la primera vez, me gustó la segunda. Es como una escena muy dulce. Que va... A mí me gustó la primera porque él nunca ha tenido relaciones sexuales. Y ella sí. Sí. Pero digo que no es como la... ¿Cómo digo? Que es como muy tierna. A mí me gusta. Y eso, como él nunca lo ha dicho, pues es como que ella lo guía un poco. Sí. Porque él se cree que la gente lo hace como los animales y lo pone a la espalda y yo no. Es verdad. No. Es verdad. Y yo que me aplasta, levanto el brazo. Y esas cosas que... Pero una cosa, mirad la serie y la escena está en inglés, por favor. Es que en español eso pierde toda la magia y todo el encanto. Y luego también una escena que esta es muy dramática, ¿vale? Está en el final de la primera temporada. Y es que a Jamie lo viola el capitán Randall. Y la escena, o sea, dura muchísimos minutos. Y hay un montón de cosas que salen porque es una escena súper explícita. O sea, que no sale como que se va a acercar y no. Sale todo. Y es una escena que a mí de verdad acabé llorando porque es... Yo que sé, es que... Es muy dura. Sí, es muy dura la escena. Muy dura, muy dura. Y además es que está muy explícita. Porque si fuese consentido, da igual ver sexo entre dos mujeres. No lo decía por eso. Lo digo por la violación de que él no quiere pero tiene que hacerlo. Entonces, yo que sé, es horrible. La siguiente es Altered Carbon. Es una serie... Bueno, no sé si pronuncio así. Bueno, ¿cómo? El caso es que es una serie muy futurista. Y en el mundo del futuro, las personas cuando mueren pueden traspasar su conciencia al cuerpo de otra persona. Esa no la he visto, pero yo la he visto. Pero me... Lo había enterado, ¿no? Sí. Entonces, pasa una cosa. Hay una investigadora de la Policía del Futuro que perdió a su pareja en una extraña circunstancia que luego vemos más adelante. Pero el cuerpo del chaval se conserva. Y menudo cuerpo, madre mía. Es que está muy bien. Y bueno, el caso es que hay otra persona mala que ha muerto. Bueno, mala. Que ha muerto. Y esa conciencia se le traslada al cuerpo de este. Y entonces ella ve a ese hombre que era su pareja. ¿Y qué pasa? Que se le revoluciona todo. Porque el cuerpo es el mismo. La mente no, pero el cuerpo sí. Y tienen ahí una relación, pero de alto voltaje. Y además que él es muy alto. Y ella bajita y la coge así para arriba. ¡Qué madre mía! Teresa diciendo, por favor, yo quiero ser eso. Sí, sí, sí. Yo quiero ser eso. Madre mía. Es que me encanta esa escena, de verdad. Yo no he visto la serie, pero Teresa me ha enseñado esa escena. Yo voy a ver la serie. Vamos. Y además que, a ver, que la serie está entretenida. Que no es la mejor del mundo, pero oye, pues sí. Ahora llega Sex Education. Y es una serie que no tiene tampoco... Yo considero que escenas eróticas, eróticas, así fuertes como las otras que hemos dicho, tampoco tiene. Pero tiene un contexto. Y es que el protagonista Otis va al instituto y su madre es como psicóloga sexual. Y a mí me parece súper bien la serie porque en verdad hay un montón de cosas que la gente pregunta, sobre todo a Otis, oye, que me ha pasado tal, ¿ahora qué hago? Ahora no me sé hacer tal, no me sé hacer una lavativa. No me sé hacer una lavativa, ¿cómo la hago? Que las lavativas, de hecho, están prohibidas en algunas zonas. No se pueden hacer. ¿Por qué? Porque destruyen la flora vaginal. Pero digo lavativa por el culo. Ah, por el ano. Ah. Entonces otra cosa. Lavativa por el culo. Que aquí hay ya. Sí, dilo tú la escena que te gusta. No, eso, no, dilo, dilo. Que él monta su propio consultorio y eso que enseña a otros alumnos sobre el sexo. Le plantean preguntas, por ejemplo, con mi novio me pasa tal y tal. ¿Qué hago? Pues las escenas pues salen así. Yo creo que sería la Otis de la vida. Me encanta. Y hay una escena de un plátano. Sí. Mira, es que es una escena súper sencilla, ¿eh? Pero están como en una especie de fiesta y le enseña a alguien, a alguien creo que era, a tener sexo oral. Y se pone ahí con el plátano y mira, oye, pues a mí me gusta. Y eso es que no tiene ninguna cosa así. Es una serie que no se ve nada explícito, pero sí es verdad que tiene un contexto. Y además, a los jóvenes deberían verla porque yo creo que hay un montón de cosas que salen que a lo mejor te lo has preguntado tú la pregunta y sale ahí la respuesta. Ahí lo decís. Y la última serie de que vamos a hablaros es Los Borgias. La última serie que tuvo hace poco, no sé si era HBO o Netflix, no me acuerdo. No me acuerdo. No sé. La familia del crimen. Sí. Que si no lo sabéis, Los Borgias fue una familia que consiguió el padre hacerse con el papado en Italia, el papá, el único papá español, la lioparda. Alejandro VI. Sí, hijo mío. Bueno, pues su hijo y él no se quedan atrás en lo que hacen detrás de cámara. Y bueno, hay una escena en la que César, que es el hijo pequeño, bueno, mediano, del papa, pues tiene una escena con una mujer, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es noble y tiene un castillo. Y hay una escena que no es que tenga mucho, pero es que se debe el culete a él y eso. Y ella ahí lo agarra y es como... Deja muy bien. Y hay otra escena con Lucrecia, que es la hermana pequeña. Y bueno, a ella la han casado, ¿vale? Y tienen los nobles, los... La flora innata de la realeza, que ver cómo se consuma el matrimonio. Y están ahí los dos pobres haciéndolo de la... Y bueno, que eso, que el sexo hay que tomarlo con naturalidad. Que no pasa nada por hablar de estos temas que en las series, que a ver, que nosotras no vemos solo las series por hecho, ¿vale? Que queremos destacar este tema porque la gente nos lo ha pedido. Pero que también nos gusta la historia, la trama, los personajes, los guiones. Pero nada, que eso, que os recomendamos que las veáis. Y tenéis nuestras redes sociales por aquí. Que no se olvide suscribiros, darle like al vídeo y todo. Y nos vemos a la próxima. Y muy, ¿cómo lo digo, tío? Dura. Ahora, ¿tú? No ibas a decir tú, true love. Ah, no, no, tú. Ay, qué mimeo. Mira que no tenemos tapujos, hoy hablamos de todo. Qué vergüenza, tía. Porque me da igual. Yo espero, yo es que este vídeo no lo voy a ver. Porque si veo a mí misma, lo corto.